Arrancamos con un merendero. El merendero allá hace tres meses que está funcionando y venimos trabajando los martes y jueves para los chicos del barrio, que ya se van sumando, a poquitos se fueron sumando y ya tenemos casi 80 chicos, 70, 80 chicos. Así que bueno, y como seguimos viendo que la problemática sigue estando y sigue existiendo, bueno, empezamos a encaminar el proyecto del comedor. Así que hoy estamos inaugurando el comedor para la gente del barrio para seguir ayudándolo, ¿no? Con lo poco o mucho que se pueda, con el colectivo estamos dando una mano. Y la idea, o sea, es que lamentablemente no existan los comedores, los merenderos, que cada uno pueda tener su trabajo, que pueda solventar su plato de comida, su familia, los chicos, pero lamentablemente debido a la situación nos lleva a eso. Uno consigue mucha mercadería, sí, pero hay cosas elementales que tienen que ver con la comida y salen sí o sí el bolsillo de la gente que muy generosamente hace esta función social, ¿no? Como siempre queremos decir que tenemos que ser agradecidos y ser humildes. Estamos contentos, estamos muy agradecidos y creemos que el camino justamente es la unidad.